Hola amigos, hoy os traemos hasta nuestra sección unos peces que nos ha hecho llamasita para la pesca del chipi, sí es cierto que para la pesca de los chipi de principios de temporada en la que nos encontramos en unas medidas muy especiales que hasta ahora sólo hacían los artesanos españoles y bueno pues os los presentamos tenemos el Nahori 1.3 que es un pez que pesa 2,3 gramos y están preparados para hacer un descenso muy lentito y la pesca de los chipis en superficie y tenemos a su hermano pequeño que es el 1.0 que es un pez de 1,5 gramos también o sea mínimo yo creo que andará por los 3,5 centímetros ahora lo vamos a comprobar y vamos a hacer unas pruebas en agua en las cuales vamos a ver cómo van bajando y van trabajando y cómo hay que mover la caña para para sacarles el máximo rendimiento venga pues vamos a pasar a las pruebas bueno pues vamos a comprobar sus pesos y longitudes para luego ir a hacer la prueba en el agua y ver que todo va bien como veis el pez la verdad que es que es una cucada vamos a ponerle en el metro y vamos a ver que el 2.3 con corona y todo tiene una longitud que ronda los 5 centímetros y nos da en la báscula un peso de 2 gramos 190 incluye una corona con con agujas de 0,35 y una única corona las plumas que hacen de patas y de aletas del pez son naturales y los ojos son glow una librea también bien pintadita y el cuerpo en bicolor en el 1.3 vamos a los colores más clásicos como son rosa con la barriga blanca y perla naranja barriga perla y blanca el violeta el rojo y el blanco con la cabeza roja en todos los casos tenemos el cuerpo rayado y el entelado es un entelado brillante que nos proporciona destellos en todo momento vamos a pasar por el metro y por la báscula el modelo más chiquitín y esta vez lo vamos a coger en el color rojo la verdad que es que es una pulguita lo metemos en el metro y vemos ahí que estamos en los 4 centímetros apenas sobrepasa con la corona y todo los 4 centímetros vamos a la báscula el envase marca 1,5 gramos y estamos en 1,48 o 1,49 o sea vale esa diferencia pues simplemente puede ser un poco más de pintura un poco menos las agujas son ultra finas muy abiertas con un ángulo ahí de 45 grados para coger cualquier chipi que toque ahí se quedaría grapado rápidamente porque la verdad que las agujas están súper afiladas en el 1.0 tenemos dos colores clásicos que son el rojo y el rosa morado y tres naturales que vamos ahí pues como veis aquí perla pues un pequeño pez pasto con el lomo oliva el mítico ayu o chicharro y otro pez natural con lomo oscuro y el cuerpo rayado en todos los casos tenemos los ojos verdes y el pequeño plomo en el cuerpo bueno amigos vamos a realizar la prueba en el agua de natación vamos a realizar la prueba en el agua bueno amigos pues espero que estos pequeños equis os hagan disfrutar de la pesca de los primeros chipis de la temporada que estamos todos esperando a que lleguen a nuestras costas y poder disfrutar tanto de la pesca como de la gastronomía que la verdad que son una pasada para comerlos y para disfrutarlos ver que el compañero lleva 5 y tú ninguno a veces da rabia venga nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado suscribiros a nuestro canal contaros que tenemos un canal de solo productos en los cuales os vamos a presentar todas las novedades de los productos que incorporamos en nuestra web que se llama Rodani Products y si es de vuestro agrado suscribiros y así podréis recibir todas las novedades en lo que son artículos para la pesca puros y duros los intentamos explicar desde nuestro punto de vista y daros ahí esos pequeños detalles que os harán conseguir mejores capturas hasta luego